Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una feria en Costa Rica, con mi amigo Lorenzo, practicando un poco el español. Bueno, y ahora vamos a presentar un poco de la feria aquí en Costa Rica. ¿Pero tú me explicas a explicar las cosas? ¿Diferentes? No, yo soy malo diciendo verduras. ¿Por qué? Hay muchas cosas, ¿no? Muchas frutas, verduras, verduras, todas las cosas. ¿Qué es eso? ¿Ah? Mangos. Mangos, ¿por qué? Porque ellos son muy verdes, ¿no? Ellos son muy verdes. Sí, es de todos los tamaños. Los bailes son muy verdes. ¿Por qué no? No puedo escuchar. ¿Por qué no? No sé, no es el mismo, pero es el de nada. Es el punto, ¿no?